Felipe, te voy a explicar inmediatamente, muchas personas, no pocas, en algún momento me preguntan, y aprovecho a dar gracias, obviamente, entre muchas personas el trabajo de Alex Jones, que es un hombre que a través de un programa de radio y diversos documentales, ha dedicado su vida colocando gratis, absolutamente en internet, para que todos descarguen todos sus documentos y reportajes que ha hecho respecto a los amos del universo, a aquellos grupos elitistas de millonarios, plurimillonarios, que detentan el poder mundial, él se ha dedicado a identificarlos con nombre y apellido, tratar de llegar hasta el último extremo de los tentáculos del poder que de alguna manera controlan los sistemas educacionales, alimenticios, políticos, religiosos y económicos de nuestro planeta. Mira, a este grupo de millonarios, que para pertenecer a ellos, tienes que por lo menos superar los mil millones de dólares en tu cuenta bancaria, como el presidente de Chile, por ejemplo, que no digo que pertenece, si bien le pregunté, y esto se le conoce como el grupo Bilderberg. ¿Por qué se llama así? Porque en algún momento, cuando estos hombres se organizaron eficientemente para trazar planes de conquistas de los distintos continentes a través de la disposición de cuánto tiempo debería durar un gobierno y un plan económico, cierto tipo de moneda o cierto poder religioso en cada país, se juntaron en un hotel de Holanda que llevaba ese nombre, Bilderberg. Actualmente ellos se juntan en un hotel que está en Suiza y que es su casa residente donde ellos realmente hacen sus reales conferencias. Ellos son los mismos pertenecientes al Club Bohemian, que es donde incluso dicen que hacen sacrificio humano, pero eso incluso puede caer parte del mito. Lo que sí está claro es que estos hombres, las grandes fortunas, que como siempre se ha dicho, Claudia, el 80% de toda la fortuna mundial reside en solo el 10% de un grupo de personas que son ellos. Ellos deciden la suerte de todos nosotros. Ellos, a través de una red y una tela de engaños, tratan de colocarte en un juego en el que tú crees que la vida tiene que ser vivida así, en el cual tú crees que en eso consiste la existencia, estudiar, 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 después trabajar, 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 jubilarte y pasarle la plata a tus hijos que están estudiando, 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 que luego están trabajando, 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 que luego te mueres y ellos ya lograron tener plata para juntar plata, juntar plata, para dársela a sus hijos que están estudiando, 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 trabajando. Es un grupo de un ciclo de horror que te quita la posibilidad de vivir. Tenemos un ejemplo, el video se lo explica, señores y señores. Atención, que esto se juntaron la semana pasada, ya te voy a contar para qué. En 1954 se reunieron a puerta cerrada en el Hotel Bilderberg, en Alemania, presidentes, condes y magnates con la intención de mejorar las relaciones entre Europa y Estados Unidos. Desde entonces se reúnen una vez al año los más poderosos e influyentes personajes del mundo. Daniel Stulling, periodista español y autor de la verdadera historia del Club Bilderberg, declara que sus intenciones son crear e imponer un gobierno mundial y dar las directrices para manejar el mundo a través de gobiernos cuyos funcionarios sean fieles al grupo. Banqueros como Rockefeller, ministros del Parlamento Europeo, militares, candidatos presidenciales de Estados Unidos y hasta dueños de medios de comunicación y empresas transnacionales han formado parte de estas reuniones de más de 100 personas, donde se deciden guerras, se hacen grandes pactos económicos y se moldea la opinión pública. Como dijo el gran sociólogo de las comunicaciones, Marshall McLuhan, los medios actualmente, ya que nosotros somos presas de los tales, o sea, vale decir que aceptamos la realidad según nos lo cuentan los medios, entonces los medios son los que construyen la realidad. La realidad, claro, el medio es el mensaje y obviamente son los medios los que de alguna manera te dicen qué es lo que está pasando, cómo está pasando, y apuntan quiénes son los culpables, quiénes son los gestores de todas las cosas que nos suceden. Pues bien, a propósito de eso, los medios, las principales cadenas comunicacionales es lo que el grupo Bilderberg, a través de las décadas, se ha dedicado a poseer, a detentar como una de sus más exquisitas posesiones. Como la película, ¿te acuerdas? El ciudadano que ahí mostraba que el hombre, para poder tener el poder que tuvo, compró casi todos los diarios de Estados Unidos, periódicos, tuvo radios, cadenas de televisión, cuando recién estaban haciendo. Claro, porque él de alguna manera te decía quién era el bueno, quién era el malo. Es como decirte quién está in, quién está out, eso lo deciden los medios, y si es que todos los medios son de un solo dueño, controlan todo, se transforman en un monopolio de la realidad, porque te dicen, esto hay que ver, esto no hay que ver, esto es bueno, esto es malo. Manejalo, viene un público, finalmente. Pues bien, personas que pertenecen al grupo Bilderberg, por ejemplo, como Rupert Murdoch, Imperio Mediático, pertenecen al señor de la Fox, o Redstone, vía con grupo GL Sevrian, del grupo Prisa, también que son grupos que pertenecen a estos malditos del poder. Atención, existe uno que habla acerca de cuáles serían los verdaderos objetivos, para dónde apuntan, cuál sería a mediano y corto plazo, después de que han hecho muchos planes para hacer, acrecentar su fortuna, cuál sería esta última etapa, y por qué se habría ocultado la semana pasada, Claudia. Lo explica este video también, miren. Bueno, amigos míos, hay que decir que estas personas, que claramente lo que quieren hacer es mantener un estilo de vida. Están acostumbrados. Pero entiendo cuál es la... Dígame. ¿Quieren juntarse? ¿Por qué quieren controlarlo todo? ¿Quieren seguir? ¿Cuál es la maldad? ¿Qué están planeando? ¿Por qué son malos? Es mantener el status quo de comunicación. ¿Por qué? Porque ellos, de alguna manera, te dicen que tú, como ciudadano común en general, a la gran mayoría, o personas, digamos, que no tienen una capacidad de cierto alcance educacional, por ejemplo, que no tienen una capacidad reflexiva, es mantenerte ocupado la mayor cantidad de tiempo posible desde el comienzo, ya sea a través del estudio, ya sea a través del trabajo, para generar dinero, para adquirir cosas que ellos mismos te obligan a comprar y que luego necesitas ganar más dinero para conservar esas cosas y que una vez que las tienes aseguradas, sale una versión 2.0 de esa cosa y por lo tanto esa no te sirve y necesitas romperle, heredarlo, reciclarlo para adquirir la siguiente en el fondo. Te quieren mantener constantemente ocupado para que tú, al no tener un tiempo de ocio necesario, tú no puedas pensar y decidir qué hacer con tu vida, en estricto rigor, vivir tu vida. Ellos lo que quieren es ocuparte, ocuparte y generar recursos. Te quieren mantener trabajando. Pero lo logran, porque la mayoría de la gente vive así. Bueno, claro, pero es que es una trampa. En este caso, el poder económico por sobre el poder político. Entonces, el poder económico permite comprar políticos, permite generar opinión pública y permite, a través de los políticos que terminan siendo los títeres del poder económico, manejar la población. Y para eso, tienen recursos, porque ellos financian las campañas políticas, le ponen las lucas a alguien que quiera llegar al poder y por lo tanto, cuando una vez que lo logra, el tipo ya está esclavo de ellos. A propósito del tema de esta empresa de retail que reventó la semana pasada, el caso de Enron en Estados Unidos se comprobó que el 75% de los representantes o diputados y senadores de Estados Unidos recibieron financiamiento directo de Enron. Por supuesto. Por eso es que no solo cuando se cruza el poder político con el poder económico, sino que cuando tú tienes el poder económico y además ganas poder político o viceversa, ahí, con esa combinación, estamos fríos. Esto está antiguo, aparece en el padrino, ¿te acuerdas? Exacto. El padrino, porque era poderoso, porque era poderoso el padrino por los favores, por las deudas. ¿Me debo un favor? Claro, porque tenemos jueces, tenemos policías, tenemos todo. Y en ese sentido, entonces, nuestro presidente sería de terror porque reúne las dos condiciones, el poder político y el poder económico. Por eso muchos no lo hacen, no lo consideran, no es aconsejable tener el poder económico y además el poder político porque tienden a juntarse y a sacar provecho de una de otras. Te voy a dar un ejemplo concreto que la otra vez lo hablamos. Está el dueño de una farmacéutica, millonario y ya más no poder, en su vida tendría horas o décadas para poder gastar la plata que ya tiene, pero estos hombres tienen sed de más, quieren controlar las cosas, quieren controlar el país. Entonces, este hombre es dueño de esta empresa, se retira, siendo presidente de esta empresa, que uno dice ¿por qué alguien quiere ser un político? ¿por qué un multimillonario quiere ser presidente? Por ejemplo, se retira esa empresa y lo contrata el gobierno de Estados Unidos como ministro de Defensa y ¿qué es lo primero que hace como su ley? Darle a la ex empresa donde era presidente el permiso para que Estados Unidos y todo el mundo le compre un remedio específico. O sea, se salen de una empresa de la cual realmente nunca salieron del hogar o no para que España le compres la princesa